¿Qué es la presión atmosférica? Pues quiere decir que el tiempo atmosférico que preveemos es bueno, sería más o menos anticiclón, muy poquito anticiclón, porque tendría que estar un poco más alta, ¿vale? Entonces, pues suponemos que el tiempo va a ser bueno, no hay nubes, está despejado y está soleado el tiempo y lo que vemos son, ya si nos fijamos mucho, algunas nubes como aquella de aquí, muy tenue, muy alta y alargada, ¿vale? O estas de aquí que están precediendo a las nubes, ya mañana el tiempo vaya a cambiar, pero hoy vemos estas nubes. Mira, esa de ahí es especialmente, ¿la veis? Esas de ahí que están alineadas, pues son cierros, ¿vale? Son nubes muy altas. A veces nos podemos fijar en el cielo y podemos ver nubes a distintas alturas, ¿vale? O otras veces, ya os lo he dicho también, nubes que van desde muy abajo hasta muy arriba, que son nubes que se llaman de desarrollo vertical. Estas no, estas se ven horizontales, altísimas, lejos, yo diría que están casi a 10 kilómetros de altura, no lo sé, pero podrá ir. Y son las que se llaman cierros, pelos, ¿vale? Porque es eso que os digo, son como pelos y son nubes que como están tan altas, pues están muy fríos ahí el aire, ¿de acuerdo? Antes alguien me decía, ¿cómo va a hacer tanto frío si hace sol? Pues os voy a explicar algo, que esto es para ya nivel segundo de bachillera Tomás. Cuando yo decía que los cierros estaban muy fríos, muy fríos, y decía, con buena lógica, ¿cómo van a estar muy fríos si hace sol? Y tú te pones aquí y el sol te calienta. Y tiene su parte de razón, porque a nosotros el sol que nos da, que no es material, es radiación, o al suelo, el sol que le da, lo calienta, ¿vale? Entonces nosotros percibimos que el sol calienta, pero no calienta el aire, ¿de acuerdo? Digamos que el aire es transparente a la radiación visible, que es la que llega aquí, a la luz visible, a la que usamos nosotros para ver. Y entonces no calienta esos tiempos. Vosotros sabéis, porque lo hemos trabajado yo, que a medida que vamos subiendo en altura, la temperatura va descendiendo, ¿vale? Hasta las capas más altas de la atmósfera, donde cambia. Bueno, va cambiando, pero en la mesosfera más o menos, y al final, sobre todo en la capa más baja, en la troposfera, la temperatura disminuye con la altura. Y al final de la troposfera, a unos 10 kilómetros de altura, la temperatura puede ser de menos 60, que es una temperatura muy baja, ¿eh? No es el cero absoluto, pero es muy baja. Ahora mismo con el tema de la vacuna, seguro que habéis escuchado que tenemos muchos problemas, porque hay que tenerla a menos 80 grados. Pues si viviéramos ahí arriba, casi no haría falta preocuparse por nada de eso, ¿vale? Entonces, esas nubes son cristalitos de hielo, muy dispersos, porque el viento es fuerte y las mueve, es como si fueran pedidos. Y el nombre de cirros corresponde a pedidos, ¿vale? Si yo tengo nieve, la nieve refleja la luz del sol y no se calienta. Por eso, cuando vas a esquiar, tienes que llevar gafas muy oscuras e ir muy protegido de la radiación. Y aún así, vas a venir más moreno de esquiar un día que de estar una semana en la playa. ¿Por qué? Porque la nieve que tienes debajo refleja toda la luz y también te da la luz que refleja la nieve. Como la refleja, no la calienta. La nieve no se calienta casi y se aguanta mucho tiempo. ¿Vale? No, 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 no. ¡Gracias!